hola amigos de tala garden que tal acá les quiero mostrar un secreto que en este tiempo es muy importante muchas veces vamos a comprar un árbol y podemos ver que están así que no tienen hoja entonces ahí nos preguntamos cómo sabemos si en realidad el árbol está vivo o está muerto y entonces aquí vamos a decir cómo podemos saber si está vivo o muerto ya para que tengan alguna referencia cuando vayan a comprar por ejemplo este es un cerezo en flor y por los árboles frutales en su mayoría en este tiempo están sin hojas son son de hoja caduca ya entonces acá vamos a ver por ejemplo acá vemos espero que se vea con la cámara pero acá vemos como la yema se ve como roja cierto se ve como viva ahí la podemos observar y aquí podemos observar acá podemos observar y acá podemos verlo voy a tratar de cerrar un poco para verlo ya ya bueno este también veamos esto un poco este también podemos ver que tiene sus gemitas bien vivas cierto así ustedes pueden identificar por ejemplo tenemos este que también es un cerezo en flor pero tratemos de ver si está vivo o muerto ven que no tiene muchas muchas gemitas se ve que está no muy bonito entonces cómo podemos saber en este caso si está vivo o muerto como aparte de de ver las yemas por ejemplo si usted lo dobla un poco esta ramita o esta la dobla así podrán ver que él como que se parte con facilidad cierto se parte como con facilidad porque es como que la rama esté seca vea y si pudiéramos observarlo con otro podemos ver bueno este se nota que está vivo pero ve que tiene como más flexibilidad entonces esa es una manera que ustedes pueden saberlo lo otro por ejemplo aquí tenemos otro este es un durazno también lo mismo ustedes pueden ver acá sus gemitas cierto ven ven que este es distinto las tiene como blanca pero ahí ustedes pueden ver que está vivo este es un almendro y aquí cómo saber cuándo está vivo bueno aquí ustedes pueden ver que cuando está verde eso quiere decir que está vivo cierto pueden ver sus gemitas también se nota que este es un árbol que está vivo y así como este tenemos muchos otros casos por ejemplo este es un limón de pica que por el frío cuando el árbol le dan las heladas en este tiempo se puede ver podemos ver que se queda sin hojas pero aquí podemos ver que está verde cierto entonces no está muerto el árbol simplemente el frío lo ha afectado un poco es cuestión de cuidarlo de las heladas y él va a empezar a florecer otra vez ahora por ejemplo este podemos ver que es este es un acasio cabens que es un espino de cerro este espino normalmente suele tener hojas y aquí ustedes lo pueden ver y pueden ver que se ve bastante seco cierto pero ahora un remedio para que ustedes sepan si está seco o no esto esto en caso extremo cierto lo vamos a raspar un poco para saber si está vivo o muerto acá a ver rastemos un poco ven ahí ustedes un poquito y ahí ustedes pueden ver de que el árbol está verde cierto ahí está bien el árbol se ve que está vivo todavía entonces hagamos esa prueba con él con el cerezo muerto con esto a ver qué pasa a ver aquí podemos hacer la prueba lo raspamos acá vean ven se ve que acá no no es igual al otro y si lo hacemos con uno que esté uno de estos cualquiera de estos que estaba vivo aquí debería estar más verdecito entonces con cuidado le hacemos un pequeño rasponcito esto como le iba a hacerlo en caso de extremos porque igual el árbol lo estamos raspando un poco cierto bueno aquí podemos ver que está verde entonces el árbol está vivo no está muerto aunque no tenga hoja entonces bueno esas son algunos algunos tips donde ustedes pueden ver si el árbol está vivo o muerto para que tenga alguna referencia y puedan verlo cuando lo vayan a comprar así que eso amigos un saludo